Si sé que me rompe la atención, con tu beba siento la tensión Sé que es mi decisión, todos los días se nueva la misión Pone en pie, me fumo en la mañana, ese solo fronteo a mí no hace nada Yo te diseño ese ropa de sana, mi beba es mala y cara Pero diga de frente que lo diga en la cara, porque lo mío antes no me alcanzaba Cerré la boca al que la flasheaba, dejé atrás eso que me frenaba Con los míos seguimos un go, ahora estoy en plata, ya no estoy en love A mi lado siempre hay una paz, sé que si el camino es lo que me ha alejado Con los míos metido a los nuestros, en el web maestra y maestra Ahora entiendo el rastro fue un secreto, cada barra es un decreto Ahora solo me muevo a los finos, ese es el día y quiere mi estilo Es mejor que se quede tranquilo, y no para abajo solo estoy en los míos Me está diciendo lo que yo digo, yo no compro, yo nunca confío Lo estoy haciendo en mi cora vacía, dentro del pecho siento ese vacío So, pam, yo no me olvido esos days, esa noche en la cama con tres Si más tengo, tengo más estrés, ese está buscando sacar filo Con una modelo yo desfilo, mi diseño, mi vida y mi sonido Es personal, todo lo que yo puedo Si sé que me rompe la atención, con su beba siento la tensión Sé que es mi decisión, todos los días se nueva la misión Un envío me fumo a la mañana, ese solo frontea y no hace nada Yo te diseño, ese es ropa de Sara, mi beba es mala y cara Si sé que me rompe la atención, con su beba siento la tensión Sé que es mi decisión, todos los días se nueva la misión Un envío me fumo a la mañana, ese solo frontea y no hace nada Yo te diseño, ese es ropa de Sara, mi beba es mala y cara Pero digas de frente que la notica es la cara Porque lo mío antes no me encantaba Desde la boca al que la frayaba Y es que atrás es lo que me frenaba Con lo mío séptimo son cobras Estoy en plata, ya no estoy en love A mi lado siempre hay una barra Lo que de camino es lo que me refiero ¡Suscríbete al canal!